A ver, primero saber cómo es la morfología de un diente, o sea, si quieres hacer un 6 inferior, pues saber cómo es un 6 inferior, y después hacer mil 6s inferiores, es que no hay otra cosa. O sea, saber cómo es, tener un protocolo para construir, que es lo que realmente aportamos en el curso, ¿no? Te enseñamos un protocolo para construir un diente, para copiar un diente o para crear un diente y cómo buscar los contactos, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí, una vez ya tienes este protocolo, se trata de repetir, 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 y cuando ya has hecho unos cuantos, es cuando empiezas a obtener los resultados deseados.